Esto dijo la Secretaría de Salud ayer sobre las brigadas médicas en Amapala. Ahí tenemos cuatro brigadas. ¿Cuatro brigadas no hay? Bueno, nosotros sí tenemos el dato. Son cuatro brigadas que se han estado desplazando de casa en casa. Ya tenemos incluso identificados todos los casos positivos a los cuales se les ha estado dando seguimiento. Se les ha dado el tratamiento. De hecho, por eso no tenemos hospitalizados, porque la Secretaría de Salud a través de la región sanitaria le ha estado dando el tratamiento a los 57 casos positivos que hemos tenido en esa isla en este momento. Entonces, el trabajo que corresponde ahora es verificar, confirmar con PCR otros casos que se puedan identificar. ¿Esta brigada tiene pruebas para detectar COVID? Sí. Todas las brigadas que en este momento se han desplazado tienen pruebas rápidas y luego hacemos un tamizaje. Hoy el alcalde Alberto Cruz confirma que... Con respeto, ministra, no, no es cierto. Sí puedo confirmar que yo he visto como dos personas, dos o tres personas con equipo de bioseguridad. No tengo conocimiento, así como para poder decir que hay cuatro brigadas. No, no es cierto. No hay cuatro brigadas médicas. Quisiéramos nosotros, más bien quiero aprovechar para pedirle a la ministra, que es un tema que nos tiene preocupados a raíz de esta brigada integral que hizo hoy mismo el 15 de septiembre en el municipio detectando un 56% de casos positivos de los que llegaron a realizarse pruebas, y esto nos tiene un poco alarmados. Quisiéramos pedirle a la ministra que verdaderamente gestione esas cuatro brigadas y lo hagamos de manera conjunta, Secretaría de Salud, Municipalidad. Al final este es un problema de todos, pero yo quiero ser contundente en esto. Yo no he visto cuatro brigadas en el municipio. Con respeto, ministra, no los he visto. Me he comunicado con el personal que trabaja en el CIS de Amapala y para confirmar, para ver si ellos conocían, y bueno, me han confirmado que lo que hay es un médico, que anda visitando algunas casas, pero no hay cuatro brigadas, eso no es cierto. Si hay un médico, entonces, ¿está mintiendo la ministra? Bueno, si ella dice que hay cuatro brigadas, pues la verdad que no hay cuatro brigadas. Sí confirmé que hay un médico, una enfermera y dos técnicos. Expertos se unen a la petición de hoy mismo de intervenir la Isla del Tigre. Mire, que con esa información que Melgar encontró allá, que nunca hubiéramos sabido, porque no hay brigadas de ese tipo por parte de CESAL, entonces nosotros le estamos diciendo a la CESAL, intervenga pronto, vaya temprano, hacer contención masiva y también búsqueda de un traje y recursos humanos para que vaya. 100 pruebas para detectar el COVID-19 se realizaron en la Brigada Médica Integral de Noticieros hoy mismo, 38 mujeres y 62 hombres, con un total del 56.5% de positividad. De ese total, el 87% son asintomáticos. Dorina Murillo, Noticieros hoy mismo.